En este video vamos a hablar de Soren Kierkegaard, el cual es considerado el padre del existencialismo y el precursor del subjetivismo perspectivista individualista o postmodernidad. En Kierkegaard ya se ven los pensamientos centrales del existencialismo, como la dicotomía libertad-posibilidades, angustia-muerte, el compromiso en las elecciones de la vida humana y la verdad subjetiva. Veámoslos poco a poco. La libertad es frente al vacío absoluto de la existencia. La existencia está encarnada por infinitas posibilidades. La muerte representa la no posibilidad, es decir, la posibilidad de que algún día no tengamos más posibilidades. La única posibilidad infinita es Dios. Ahora, estamos, como diría Sartre, condenados a ser libres, es decir, tenemos que decidir siempre en nuestras vidas. Y las decisiones que tomamos nos van a definir como personas. Del mismo modo, la verdad es una experiencia subjetiva, pues cada uno la experimenta de un modo intransferible. Aunque compartan verdades, para cada persona significa y representa algo diferente. Y es muy complicado ponerse en la perspectiva de otra persona. Para Kierkegaard hay tres esferas de existencia que pueden ir evolucionando a lo largo de la biografía de una persona. Estas se superponen, pero son excluyentes entre sí. Hay una vida estética o efímera. Una vida preocupada por la ética, por la existencia, por el absoluto y el vacío. Y hay una vida preocupada por la religiosidad. Entre la ética y la religiosa hay, evidentemente, un salto de fe a veces insalvable. Frente a la filosofía del absoluto, que era lo que se acostumbraba en ese momento del siglo XIX con Hegel, Kierkegaard propone una filosofía del individuo. Como saben, la filosofía de Hegel es respecto del espíritu absoluto, el ser que se va desenvolviendo a lo largo de la historia, lo que le da una finalidad absoluta. Y el individuo se pierde en el ser absoluto o en el absoluto mismo. En Kierkegaard, el individuo es el que vivencia su propia vida, su propia historia, que es particular, que es sufriente, padeciente, que debe elegir en un mundo histórico definido y paradojal. No es lógico, no es una razón absoluta ni nada por el estilo. Por lo cual, este individualismo subjetivista se va a alejar de las grandes doctrinas filosóficas o de las grandes construcciones como son Hegel, Descartes o Kant. Y es la gran influencia para los filósofos existencialistas del siglo XX. Por ejemplo, en Unamuno y el sentido trágico de la vida, en Heidegger y también en Sartre, se puede ver esta influencia de la libertad, de las posibilidades y del sufrimiento o el temor frente al padecimiento de la no existencia o el fin de toda la vida en la muerte misma. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso por la obra de Kierkegaard. Si te ha servido para repasar, por favor compártelo, eso me ayuda muchísimo en la difusión del canal.